Cuando el amanecer llegó el 6 de junio de 1944, la invasión anfibia más grande en la historia de la guerra se estaba desarrollando en las playas de Normandía. Una armada, como el mundo nunca había visto, se acumulaba frente a la costa francesa, lista para abrir la fortaleza Europa de Hitler. Conocido ahora en la historia como el Día D, fue un momento crucial que cambiaría el curso de la Segunda Guerra Mundial. Miles de valientes hombres de las fuerzas aliadas asaltaron las playas fuertemente fortificadas, sus corazones llenos de coraje y determinación. Se enfrentaron a un muro de fuego alemán bajo el mando del mariscal de campo Erwin Rommel. Lo que sucedió en las horas siguientes fue nada menos que heroico, pero tuvo un costo inimaginable. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué pasó con los cuerpos de estos valientes soldados que hicieron el sacrificio supremo? ¿Cómo se les recordó y cómo seguimos honrando su legado hoy en día? Las secuelas de ese día histórico pintan una imagen sombría, revelando las duras realidades de la guerra. Al adentrarnos en este conmovedor capítulo de la historia, tomémonos un momento para reflexionar sobre las palabras del general George S. Patton. Es absurdo y equivocado llorar a los hombres que murieron. Más bien deberíamos agradecer a Dios que existieran hombres como estos. Acompáñanos mientras exploramos las historias no contadas de Normandía, arrojando luz sobre los sacrificios realizados y las huellas dejadas en esas costas sagradas. Bienvenidos al diario de Julio César. Bajo las sombras. El intrincado juego de ajedrez de la planeación y preparación del día D. En la tranquila calma, antes de la tormenta del 6 de junio de 1944, se estaba llevando a cabo un elaborado baile de estrategia y subterfugio. Operación Overlord, el nombre en clave dado a la planeada invasión aliada de Europa ocupada por los nazis, resultaría ser la operación militar más significativa de la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que es particularmente intrigante es la planificación y preparación intrincada, un juego estratégico de ajedrez que se jugó en las sombras previo al histórico día D. Aunque a menudo pensamos en este día en términos de las playas de Normandía, las tropas desembarcando, el ensordecedor caos de disparos y explosiones, también debemos recordar que una parte significativa de la operación del día D ocurrió mucho antes de que las botas siquiera tocaran la arena. Esta es una historia que gira en torno a algunos de los secretos mejor guardados de la era y una audaz jugada que buscaba engañar a las indomables fuerzas alemanas. El arquitecto detrás de este gran diseño fue el general Dwight D. Eisenhower, comandante supremo aliado. Con meticulosa atención al detalle y absoluta necesidad de secreto, supervisó la organización de lo que iba a ser la invasión anfibia más grande en la historia. Pero lo que añadió una capa extra de complejidad fue la necesidad de engaño. Y aquí es donde entra en juego la Operación Bodyguard. La Operación Bodyguard fue una serie elaborada de engaños diseñados para mantener a los alemanes adivinando el cuándo y dónde de la invasión aliada. El nombre mismo fue elegido de una cita de Winston Churchill que enfatizaba En tiempos de guerra, la verdad es tan preciosa que siempre debe estar acompañada por una guardia de mentiras. Una figura notable que surge de este mundo sombrío de intriga fue el oficial de inteligencia español, Juan Pujol García, mejor conocido por su nombre en clave Garbo. Este maestro del engaño tenía una red falsa de espías y alimentaba a los alemanes con un flujo constante de desinformación. De manera más notable, logró convencer a los alemanes de que un ataque mayor estaba planeado en Pá de Calais, en lugar de Normandía, e incluso después del Día D, los hizo creer que Normandía era sólo una distracción, manteniendo así alejadas a valiosas fuerzas alemanas del campo de batalla real. Simultáneamente, se estaba construyendo un ejército falso en Inglaterra, completo con tanques inflables y aviones de madera contrachapada. Conocido como el Ejército Fantasma, su único propósito era convencer aún más a la inteligencia alemana de que el asalto ocurriría en Paz de Calais. Todo esto formaba parte de la gran ilusión, una mortífera mascarada destinada a desorientar a las potencias del eje. Incluso la BBC estuvo involucrada, transmitiendo mensajes codificados a la resistencia francesa. Frases inocuas como «los largos sollozos de los violines de otoño» tenían un significado profundo, señalizando a la resistencia para que comenzara actividades de sabotaje contra las líneas de ferrocarril, obstaculizando la respuesta alemana a la invasión. La cuidadosa planificación también se extendió a la recopilación de datos geográficos cruciales. Antes de la invasión había una necesidad desesperada de mapas detallados de Normandía. En un acto inusual de espionaje ciudadano, la Oficina de Guerra Británica emitió un llamado al público para que proporcionara imágenes de vacaciones o postales de la costa francesa. Miles de imágenes llegaron, proporcionando a los aliados detalles topográficos invaluables que influyeron en la planificación. Ingenio en medio del infierno. Tecnología pionera e innovaciones del día D. Un elemento crucial del exitoso desembarco de los aliados en el día D no fue sólo el valor de los soldados o la meticulosa planificación, sino las audaces innovaciones y avances tecnológicos que surgieron durante esta hora desesperada de necesidad. Desde los puertos Mulberry hasta los ingenios de Hobart, desde el humilde pero transformador Barco Higgins, estas maravillas de la ingeniería jugaron roles críticos para asegurar el éxito de la monumental misión. Los tanques tradicionales eran inadecuados para los desafíos únicos que las tropas encontrarían durante los desembarcos en Normandía. En respuesta, Hobart desarrolló una gama de vehículos blindados especializados, famosamente referidos como los ingenios de Hobart. Esta colección de ingenios incluyó el Cangrejo, un tanque equipado con un cilindro giratorio de cadenas que detonaba minas antes de que el tanque las alcanzara. También estaba el Abre, vehículo blindado ingenieros reales, un tanque Churchill modificado que llevaba un mortero poderoso para demoler fortificaciones. Estos vehículos extraños pero efectivos formaron una parte esencial de los esfuerzos de desembarco en la playa, superando obstáculos, despejando caminos y proporcionando la tan necesitada cobertura para la infantería avanzada. Sin embargo, ¿qué se debía hacer con el problema de transportar hombres, máquinas y materiales a través del Canal de la Mancha y descargarlos en Normandía, donde los puertos establecidos estaban fuertemente defendidos? Entren los puertos Mulberry. Estos puertos temporales portátiles fueron una de las hazañas más extraordinarias de la ingeniería militar. Dos puertos artificiales, cada uno compuesto de vías flotantes y cabezas de muelle, fueron remolcados a través del Canal de la Mancha en secciones y ensamblados frente a la costa de Normandía. Este logro monumental permitió la descarga de una cantidad asombrosa de suministros. 2.500.000 hombres, 500.000 vehículos y 4 millones de toneladas de bienes, contribuyendo en gran medida a sostener la fuerza de invasión. Una innovación menos conocida que facilitó esta exitosa operación anfibia fue el barco Higgins o Embarcación de Desembarco, Vehículo, Personal, LCVP. Andrew Higgins, un constructor de barcos de Nueva Orleans, desarrolló este único barco de poco calado que podía llevar tropas fuertemente armadas, tocar la playa, descargar y luego retirarse rápidamente, listo para traer la próxima ola. Eisenhower dijo más tarde, Andrew Higgins es el hombre que ganó la guerra para nosotros. Si Higgins no hubiera diseñado y construido esos LCVP, nunca podríamos haber desembarcado sobre una playa abierta. Toda la estrategia de la guerra habría sido diferente. Además, el día D vio un uso extensivo de la tecnología de radar para la navegación, particularmente para el desembarco de fuerzas aerotransportadas y la coordinación del fuego naval. Un sistema tal fue G, un sistema de navegación británico que proporcionaba coordenadas de cuadrícula a los aviones, permitiéndoles navegar incluso en condiciones de visibilidad reducida. Su uso fue pivotal para lanzar paracaidistas en Normandía bajo la cobertura de la oscuridad, guiándolos a sus zonas de lanzamiento. Héroes invisibles. La guerra de códigos oculta del día D. Detrás del lienzo épico de la Segunda Guerra Mundial, superpuesto dentro del estruendo del campo de batalla, yacía una intensa guerra de ingenio, una batalla silenciosa no luchada con balas y tanques, sino con números, códigos e inteligencia. Una de las facetas más fascinantes de la invasión del día D fue el papel crucial que jugaron el descifrado de códigos y la inteligencia. Un lugar conocido como Bletchley Park, en el Reino Unido, fue el centro de estas operaciones clandestinas. Aquí, en una mansión victoriana sin pretensiones, la escuela de códigos y cifrados del gobierno se puso a trabajar descodificando las comunicaciones alemanas encriptadas. Alan Turing, un brillante matemático, a menudo llamado el padre de la computación moderna, lideró la carga en el descifrado de la máquina Enigma. La Enigma era un complejo dispositivo de codificación utilizado por las fuerzas alemanas para cifrar sus comunicaciones, que creían que era irrompible. El trabajo de Turing y su equipo en una máquina de descifrado, cariñosamente conocida como Bombe, condujo a avances significativos, permitiendo a los aliados anticipar los planes y acciones alemanas. Turing, una vez, comentó conmovedoramente, solo podemos ver un corto trecho adelante, pero podemos ver mucho allí que necesita hacerse, subrayando la importancia crítica del trabajo de su equipo. Paralelo a estos esfuerzos, los criptoanalistas de la inteligencia militar estadounidense, conocidos como SIGINT, estaban avanzando en la ruptura de otro complejo sistema de códigos alemanes, el Lorenz. Su dispositivo de descodificación, llamado Colosso por su inmenso tamaño y capacidad, fue instrumental en descifrar los comandos de alto nivel dentro de la jerarquía militar alemana. Pero los códigos y cifrados no eran los únicos componentes del juego de inteligencia. El papel de los espías aliados, los actores ocultos detrás de las líneas enemigas, fue invaluable. Tome, por ejemplo, la historia de Virginia Hall, una espía que trabajaba para la dirección de operaciones especiales de Gran Bretaña. Tener una pierna protésica no disuadió a Hall de establecer con éxito extensas redes de resistencia en Francia, proporcionar inteligencia crucial y ayudar significativamente a los esfuerzos del día D. Su incansable persecución de su misión incluso llevó a la Gestapo a etiquetarla como la más peligrosa de todos los espías aliados. En la víspera de la invasión, un grupo de espías aliados conocidos como los Jetburgs, compuesto por soldados británicos, estadounidenses y franceses, se lanzaron en paracaídas a Francia. Su misión era apoyar a la resistencia francesa en sabotaje y guerra de guerrillas, cortando refuerzos alemanes y sembrando el caos entre las filas enemigas. La radio de la BBC también jugó un papel clave en la difusión de inteligencia, transmitiendo mensajes codificados a la resistencia francesa. Mensajes como los dados están en la alfombra, señalaban que el día D. era inminente, provocando una ola de actividades de resistencia destinadas a interrumpir la respuesta alemana. Lo fascinante de este aspecto del día D. es la comprensión de que no todos los héroes estaban en el campo de batalla. Algunos estaban escondidos en salas tranquilas, llenas de cables y zumbidos de máquinas, descodificando incansablemente los secretos enemigos. Otros se escondían en las sombras detrás de las líneas enemigas, arriesgando todo para recolectar y entregar inteligencia. Voces de valor, los héroes invisibles y su código inquebrantable. Al amanecer del 6 de junio de 1944, el mundo contuvo la respiración mientras comenzaba la mayor invasión marítima de la historia. En medio del coraje, el valor y el sacrificio de ese día, una batalla invisible se libraba en las ondas por un grupo de guerreros únicos, los codificadores navajos. Eran los héroes invisibles del día D, armados no con rifles, sino con un código inquebrantable derivado de su antiguo y sagrado idioma navajo. Un individuo como tal era el cabo Thomas H. Begay, quien, al igual que muchos codificadores navajos, dejó los tranquilos desiertos y mesetas de su tierra natal para las tormentosas costas de Normandía. El joven Begay usaba su lengua materna para transmitir y recibir mensajes que para el enemigo habrían sido galimatías, pero para los aliados, inteligencia vital. La frase tuish nas nili, por ejemplo, que significa persiguiendo pollos, era un código para los aviones enemigos. Este léxico poco ortodoxo era tanto inescrutable como rápido, proporcionando una ventaja sin precedentes a los esfuerzos de guerra de los aliados. Otro codificador navajo, el soldado de primera clase Joe Hosting Kelwood, recordó su experiencia bajo el bombardeo constante en la playa de Utah. La cacofonía de la guerra era abrumadora, pero Kelwood encontró un sentido de tranquilidad en medio del caos mientras transmitía comunicaciones cruciales en su lengua materna. Su radio zumbaba con palabras de código como Besh-wo, pez de hierro, para submarino, y Dahe-ti-ji, colibrí, para avión de combate, convirtiéndose en una línea de vida invisible para las fuerzas aliadas en el terreno. Contrastando fuertemente con el tumultuoso teatro de la guerra estaba Chester Nez, el último de los 29 codificadores navajos originales. Él y sus camaradas fueron reclutados específicamente para el programa de codificación debido a su fluidez en navajo. Nez y sus compañeros fueron instrumentales en el desarrollo del código, moldeando su idioma en un invaluable activo militar. Su contribución única no se limitó al día de, sino que abarcó toda la longitud de la Segunda Guerra Mundial. Su trabajo no estuvo exento de desafíos. Los codificadores tenían que manejar la carga de transitar entre dos mundos, sus tradicionales costumbres navajo y las duras realidades de la guerra. Su sagrado lenguaje, generalmente reservado para oraciones y ceremonias, fue reutilizado como una herramienta de guerra. Sin embargo, se mantuvieron firmes en su misión. Las palabras del cabo Henry Beige Jr., otro codificador, hablan sobre su determinación. En nombre de la libertad y la justicia, nuestro sagrado idioma navajo fue usado para ayudar a ganar la Segunda Guerra Mundial. Si bien su contribución en el día D fue invaluable, el trabajo de los codificadores estuvo envuelto en secreto durante muchos años debido a la naturaleza confidencial de sus asignaciones. Solo décadas después, en 1968, sus esfuerzos fueron desclasificados y su historia revelada al mundo. En 2001, el presidente George W. Bush presentó a los codificadores sobrevivientes con medallas de oro del Congreso, en reconocimiento a su servicio, declarando, Los Estados Unidos honran a los codificadores navajos, cuya habilidad, coraje y tenacidad ayudaron a asegurar una paz duradera en todo el mundo. Tormenta antes de la tormenta. El milagro meteorológico del día D. Incluso en el gran teatro de la guerra, la madre naturaleza tiene la última palabra. Esto quedó abundantemente claro durante los eventos previos al día D, donde las previsiones meteorológicas jugaron un papel instrumental en la determinación del momento de la invasión. En la primera semana de junio de 1944, el tiempo volátil en el Canal de la Mancha parecía estar en una danza con los nervios del mando aliado. El general Eisenhower había elegido inicialmente el 5 de junio como la fecha de la invasión, una decisión anclada a condiciones astronómicas precisas. El objetivo era coordinar el asalto con una luna que se alzaba tarde y mareas bajas para exponer las defensas de la playa alemana. Pero la naturaleza tenía otros planes. A medida que se acercaba el día, el capitán del grupo James Stack, el jefe del servicio meteorológico para la operación Overlord, se encontró en el ojo de una tempestad no de guerra, sino de patrones climáticos. Una tormenta entrante sobre el Atlántico Norte tenía el potencial de frustrar la invasión meticulosamente planeada. Los mares agitados podrían poner en peligro las embarcaciones de desembarco, las nubes bajas podrían desorientar a las divisiones aéreas y la visibilidad general estaría comprometida. El 4 de junio, bajo una inmensa presión, Stack presentó su pronóstico a Eisenhower y sus principales asesores. Predijo condiciones climáticas severas para el 5 de junio, un ambiente peligroso para una invasión. Basándose en este pronóstico, Eisenhower tomó una decisión desalentadora. Posponer el día D. Uno solo puede imaginar la tensión que mantuvo la sala en su empuñadura, mientras los generales, políticos y meteorólogos todos miraban hacia Stack, el hombre que tenía el destino de la invasión en sus predicciones. Las repercusiones de esta postergación fueron inmensas. Toda la operación dependía de la exactitud del pronóstico del tiempo. En las primeras horas del 5 de junio, Stack y su equipo identificaron un breve respiro, una ventana de oportunidad en las condiciones turbias de otro modo. Se pronosticó un breve descanso en el tiempo tormentoso para el día siguiente, el 6 de junio. Este fue el momento de la verdad. ¿Arriesgarían el éxito de la invasión marítima más grande de la historia en un pronóstico del tiempo? Armado con esta nueva información, Eisenhower tomó la decisión crítica. «Está bien, vamos», declaró famosamente, poniendo en marcha los eventos del día D. el 6 de junio de 1944. Su apuesta dio resultado. Aunque las condiciones fueron desafiantes, fueron manejables y la invasión pudo proceder. Mientras tanto, los meteorólogos alemanes, que confiaban en datos diferentes, pronosticaron un tiempo pobre continuo y creyeron que cualquier intento de invasión sería postergado hasta más adelante en el mes. Esta predicción llevó a una vigilancia relajada entre algunas unidades alemanas, con el mariscal de campo Erwin Rommel, el comandante de las fuerzas alemanas, incluso decidiendo tomar licencia. Voces de valor, ecos personales desde las costas de Normandía. Bajo la gran narrativa del día D, yacen miles de historias personales, cada una rebosante de coraje, sacrificio y resiliencia. Esta gran operación fue un tapiz de experiencias humanas. Soldados cargando hacia la incertidumbre, médicos atendiendo a los heridos en medio del caos, periodistas registrando la acción y civiles atrapados en el fuego cruzado. Entre estas innumerables historias, algunas capturan nuestra atención debido a su increíble mezcla de valentía y humanidad. El soldado Carlton W. Barrett de la decimoctava infantería, primera división de infantería, fue uno de esos individuos. En el fatídico día del 6 de junio de 1944, Barrett, imperturbable ante el intenso fuego, avanzó a través de minas terrestres y obstáculos, guiando a sus compañeros soldados y rescatando a los heridos. Por su heroísmo, se le otorgó la medalla de honor, con la cita destacando su iniciativa imperturbable, valor personal y heroico espíritu de autosacrificio. Resuenan en la historia también las palabras de corresponsales de guerra como Ernie Pyle, un periodista reconocido por su reportaje de guerra honesto y empático. Pyle registró la cruda realidad de los soldados de infantería, a quienes cariñosamente llamaba los desfavorecidos. Su despacho desde Normandía, escrito tras el día de, capturó la dura realidad de la invasión. Las fuertes mareas turbulentas de la costa de Normandía cambian los contornos de la playa de arena a medida que entran y salen. Llevan los cuerpos de los soldados al mar y más tarde los devuelven a la playa, escribió, capturando la desgarradora escena. Dentro de este teatro de guerra, los médicos servían como la línea de vida vital para los soldados heridos. Sus experiencias ofrecen una perspectiva única sobre el día de. Frank B. Doc Molding, un médico de la XXIX División, desembarcó en el sector Doc Green de Omaha Beach. En medio del pandemonio, atendió incansablemente a los heridos, usando su ingenio para convertir los escombros desechados en camillas. Su espíritu de servicio imperecedero, incluso bajo fuego, subraya el coraje de aquellos cuyas armas eran vendajes y valentía. La invasión afectó profundamente a los civiles que vivían en Normandía, muchos de los cuales fueron desplazados o directamente impactados por los combates. El diario de Madeleine Baró, una residente de París, revela los sentimientos encontrados de la población francesa. El miedo a la destrucción se entremezclaba con la esperanza de liberación. Ella escribió, oímos que los británicos han realizado un desembarco exitoso en Normandía. Debemos esperar, esperando que pronto nos liberaremos de la pesadilla. De cielo a costa. Los héroes anónimos de las operaciones aerotransportadas. En las tranquilas primeras horas del 6 de junio de 1944, los cielos sobre Normandía comenzaron a zumbar con los motores de los aviones aliados. Mientras que el bombardeo naval y los desembarcos en las playas a menudo capturan la memoria colectiva del día D, las operaciones aerotransportadas que iniciaron la invasión siguen siendo un capítulo integral, aunque menos destacado, en esta saga histórica. Estas operaciones aerotransportadas, realizadas principalmente por los paracaidistas de las divisiones aerotransportadas 82ª y 101ª de Estados Unidos y la 6ª División Aerotransportada Británica, tenían objetivos no menos cruciales que los desembarcos en las playas. Su misión era ambiciosa y llena de riesgos. Tomar puentes vitales, interrumpir la comunicación del enemigo y evitar que los refuerzos alemanes llegaran a las playas de desembarco. Entre estos guerreros aerotransportados se encontraba John Steele, del 505º Regimiento de Infantería Paracaidista, 82ª División Aerotransportada. El viaje de Steele a Normandía fue todo menos ordinario. Su paracaídas quedó enganchado en el campanario de la iglesia de Saint-Mer-Eglise, dejándolo colgado y a merced de los soldados alemanes. A pesar de recibir un disparo en el pie, permaneció allí, fingiendo estar sin vida, hasta que finalmente fue tomado como prisionero de guerra. La imagen del paracaidista colgando de la iglesia se ha convertido en un símbolo perdurable de las operaciones aerotransportadas en el día D. Las operaciones aerotransportadas fueron una audaz combinación de paracaidistas y planeadores. Los planeadores, una innovación de la época, estaban diseñados para viajes de ida, llevando tropas, jeeps e incluso artillería al corazón del territorio enemigo. Silenciosos y sin motor, estos planeadores fueron apodados ataúdes voladores debido a su naturaleza precaria. Sin embargo, jugaron un papel esencial en la operación. El puente Pegasus, un punto de acceso crucial sobre el canal de Caen, fue famosamente capturado por tropas británicas en planeador en una operación audaz y de alta precisión. Los paracaidistas y las tropas de planeadores experimentaron el caos de la guerra en su forma más cruda. Muchos fueron arrojados a millas de sus zonas de lanzamiento previstas debido al intenso fuego antiaéreo, el clima y la baja visibilidad. Aterrizaron dispersos por la península de Cotentin, a menudo solos o en pequeños grupos. Las palabras del teniente coronel Terence Otway, comandante del IX Batallón de Paracaidistas, encapsulan la esencia del desafío que enfrentaron. Dijo, éramos un batallón en nombre pero no en fuerza, éramos una colección de individuos luchando por regresar a nuestras propias tropas. Sin embargo, a pesar de la adversidad, estos soldados aerotransportados se adaptaron, improvisando para completar sus misiones y jugando un papel significativo en el éxito eventual del día D. Su contribución añadió una dimensión vital a la invasión, creando confusión entre las filas alemanas y ayudando a las tropas anfibias a asegurar las playas. Trueno desde el mar y el cielo, el indomable bombardeo aéreo y naval del día D. La invasión del día D, conocida oficialmente como Operación Overlord, comenzó bajo el manto de la oscuridad en la mañana del 6 de junio de 1944. Fue en estas primeras horas que las fuerzas aliadas desataron una sinfonía de destrucción, un bombardeo aéreo y naval de una escala sin precedentes, para suavizar las defensas alemanas antes de los desembarcos anfibios. Cuando los ecos de las primeras bombas alcanzaron las líneas alemanas, la cuenta regresiva para la liberación ya había comenzado. Comenzando en las horas antes del amanecer, más de mil aviones del comando de bombarderos de la RAF rugieron a través de los cielos. Su objetivo era la destrucción de las defensas costeras alemanas, posiciones de artillería y redes de transporte. Las hélices, zumbando de los Lancaster y Halifax, los caballos de batalla de los escuadrones de bombarderos pesados de la RAF, cortaban la quietud de la noche, un preludio al rugido atronador de las bombas que caían. Al mismo tiempo, los cielos zumbaban con la presencia de cazabombarderos como el Typhoon y el Mustang, diseñados para golpear objetivos tácticos y perturbar las comunicaciones del enemigo. Un piloto británico, Dubu G. C. D. R. J. R. Baldwin, recordó el asalto, comentando, por primera vez en la historia de esta guerra, las defensas terrestres quedaron saturadas por el volumen de nuestro ataque. Cuando el cielo del este empezó a iluminarse con los primeros tonos del amanecer, una colosal armada de buques navales emergió del velo de la bruma matutina del Canal de la Mancha. El bombardeo naval que siguió fue nada menos que apocalíptico. Cerca de 7.000 embarcaciones, desde acorazados como el USS Texas hasta destructores más pequeños y patrulleros, desataron su furia sobre las defensas alemanas. Los cañones navales, como las armas de 14 pulgadas a bordo del USS Texas, tuvieron un impacto devastador. Disparando proyectiles que pesaban tanto como un auto pequeño, estos gigantes navales podían golpear objetivos a hasta 20 millas de distancia. Y golpearon, causando caos y destrucción a lo largo de la línea defensiva alemana. Mientras tanto, los destructores más pequeños se acercaron a la costa, participando en un peligroso baile con las baterías costeras alemanas para proporcionar fuego de cobertura a las tropas de desembarco. Una notable curiosidad es la historia del USS Nevada, el único acorazado presente tanto en el ataque a Pearl Harbor como en la invasión del Día D. Después de sobrevivir a la devastación en Hawái, el Nevada se encontró en el Canal de la Mancha el 6 de junio. Sus cañones llovieron proyectiles sobre las defensas alemanas en Utah Beach. La respuesta alemana fue feroz, pero el Nevada, curtido por los fuegos de Pearl Harbor, se mantuvo firme, sus cañones abriendo un camino para los hombres que asaltaban la playa. A pesar de la escala del bombardeo, su efectividad fue mixta. La densa nubosidad y la necesidad de evitar golpear a la población civil francesa limitaron el éxito del bombardeo aéreo. Del mismo modo, mientras que el bombardeo naval sí ayudó a neutralizar muchas defensas costeras, las fortificaciones estaban lejos de ser completamente destruidas para cuando las embarcaciones de desembarco llegaron a las playas. Sin embargo, el impacto psicológico de esta muestra de potencia de fuego fue inmensurable. El cacofónico trueno del bombardeo anunció la llegada de las fuerzas liberadoras y sembró confusión y miedo entre el enemigo. En palabras de un soldado alemán, cuando comenzó el bombardeo naval, pensamos que esto es el fin del mundo. Tapiz de valor. Las cinco hebras de la concepción del Día D. Existe una peculiar belleza en la simultánea fragilidad y resistencia del valor humano. Una belleza que se desplegó a través de cinco distintas hebras del tapiz del Día D, cada una entrelazada a través de las arenas de Utah, Omaha, Gold, Juno y Sword. Bajo el suave rubor del amanecer del 6 de junio de 1944, las fuerzas estadounidenses comenzaron su asalto a la playa de Utah. Erróneamente desembarcados una milla al sur de su posición prevista por la corriente obstinada y el humo ocultante del bombardeo, se encontraron frente a defensas más débiles. El brigadier general Theodore Roosevelt Jr., hijo del expresidente Teddy Roosevelt, estuvo entre los primeros en desembarcar. Mostrando un espíritu inquebrantable, famosamente dijo, comenzaremos la guerra desde aquí. Los soldados se adaptaron a las circunstancias imprevistas y Utah fue capturado con menos bajas de lo anticipado. Sin embargo, se estaba escribiendo una narrativa muy diferente en la playa de Omaha. Los estadounidenses aquí no tuvieron tanta suerte como sus hermanos en Utah. Los acantilados naturales dieron a la división de infantería alemana número 352, un punto de ventaja para una bienvenida despiadada. El bombardeo previo al desembarco había sido en gran medida ineficaz, dejando la mayoría de las defensas intactas. Los valientes soldados estadounidenses lucharon contra esta cortina de fuego, y su lucha se inmortaliza en la famosa cita del coronel George A. Taylor, quien alentó a sus hombres diciendo, hay dos tipos de personas que se van a quedar en esta playa, los que están muertos y los que van a morir. Ahora vamos a salir de aquí. A través del canal de la mancha, los británicos estaban desembarcando en la playa de Gold. Obstaculizados por una formidable defensa alemana y las difíciles condiciones del mar, el progreso inicialmente fue lento. Pero el valor es el faro que brilla con más fuerza frente a la adversidad. Al final del día, los hombres de la división de infantería número 50 habían avanzado casi ocho millas, lo más lejos de cualquier fuerza de desembarco. La playa de Juno fue el objetivo de la división de infantería número 3 de Canadá. A pesar de enfrentar una fuerte resistencia y un retraso en el desembarco, prevalecieron contra la adversidad. En este día, el soldado canadiense Bill Millen, el gaitero personal de Simon Fraser, el décimo quinto Lord Lobat, desafió la granizada de balas para tocar su gaita y acompañar a sus camaradas a la orilla. Su música no era el sonido de la derrota, sino una balada desafiante de determinación inquebrantable. Por último, las fuerzas británicas y francesas en la playa de Sword enfrentaron una dura resistencia en la ciudad fortificada de Caen. Sin embargo, avanzaron, paso a paso sangriento, hacia la victoria. Aquí, el teniente Jimmy Green, guiando a sus hombres bajo un intenso fuego, famosamente dijo, no sirve de nada preocuparse por ello, tienes que seguir adelante. Al caer la noche, se unieron con las fuerzas de la playa de Juno, creando un frente continuo. Ecos a través del muro de hierro, la perspectiva alemana sobre el tumulto del día de. La tinta de la historia a menudo delinea a los vencedores, pero para comprender el inmenso cuadro del día de, necesitamos lanzar nuestra mirada al corazón del bastión gris hierro de las fuerzas del eje. Porque en esas playas azotadas por el viento de Normandía, había hombres en ambos lados, cada uno arrullado en los brazos de sus distintas ideologías, deberes y temores. La perspectiva alemana de la invasión aliada surgió de un manto de convicción absoluta en la invencibilidad del muro atlántico, fortificado con concreto, acero y una formidable creencia en su Führer. El mariscal de campo Erwin Rommel, encargado de defender el frente occidental del Reich, había fortificado la costa con obstáculos, minas terrestres y artillería, creando una formidable línea defensiva conocida como el muro atlántico. Rommel famosamente afirmó, la guerra se ganará o se perderá en las playas. Para los soldados alemanes en esas playas, el 6 de junio de 1944, amaneció con un cielo en llamas. El crescendo ensordecedor de las bombas anunciaba la llegada del día más largo. El teniente alemán, Werner Ziegler, en la playa de Omaha, lo describió como una cortina de fuego descendiendo del cielo. Sin embargo, esta no era la ubicación de invasión que el alto mando alemán había anticipado. Habían esperado un asalto en el Paz de Calés, la distancia más corta a través del canal, y las operaciones de engaño de los aliados los habían engañado exitosamente. El general Alfred Jodl, jefe del Estado Mayor de Operaciones en el alto mando alemán, confesó más tarde. El enemigo logró una sorpresa táctica con el desembarco. Sin embargo, en medio de la invasión, en medio de la cacofonía de la batalla, las unidades alemanas demostraron una defensa tenaz. En juno, la división Panzer número 12 Hitlerjugend contraatacó a las fuerzas canadienses invasoras el 7 de junio, pero fue retenida después de una lucha feroz. Y en Omaha fue la presencia inesperada de la división de infantería número 352, lo que hizo que el asalto americano fuera particularmente costoso. En las secuelas inmediatas, las fuerzas alemanas, confundidas por la confusión y una estructura de mando en desorden, no lograron montar una respuesta efectiva. Incluso cuando se apresuraban refuerzos desde Calés, encontraron su progreso impedido por la resistencia francesa y la superioridad aérea aliada. Sin embargo, a pesar del caos, la voluntad alemana de resistir perduró. El general Wilhelm Fally, comandante de la 91ª División Aerotransportada en la playa de Utah, fue asesinado en su camino de regreso de un ejercicio de guerra en Rennes, a primera hora del día D. Había estado preparando a sus hombres para una posible invasión durante meses, fomentando un etos de defensa firme que permaneció incluso después de su muerte. Después de la invasión, la máquina de propaganda alemana, bajo Josef Goebbels, hiló historias de victorias espectaculares y pérdidas mínimas, un contraste marcado con las realidades grabadas en las arenas de Normandía. Un soldado alemán, Hans Bauer, recordando los días sombríos después de la invasión, señaló, sabíamos que sólo estábamos retrasando lo inevitable. Elegía de Echos, el legado resonante del día D. Si el corazón de la historia tiene un pulso, late más vigorosamente en las secuelas de los eventos que definen épocas. Los Echos del día D, ese colosal torbellino del 6 de junio de 1944, repercutieron a lo largo de la trayectoria de la Segunda Guerra Mundial y cambiaron significativamente la narrativa global. El día D se desplegó como un fénix, renaciendo de las cenizas, generando un amanecer que envió ondas a través de la sombría capa de la Europa ocupada por el eje. No fue meramente una invasión, fue un faro tangible de esperanza, reavivando las brasas de la resistencia en los territorios ocupados e infundiendo una nueva resolución en las filas aliadas. Como exultó a Winston Churchill, el indomable primer ministro británico, esto no es el fin, no es ni siquiera el principio del fin, pero es, quizás, el fin del principio. Sin embargo, la mañana siguiente al día D fue una vista que desafió la marcha triunfal de la victoria. Las playas, ahora silenciosas, dieron testimonio del alto coste de este punto de inflexión. Solo en Omaha, cerca de 2.000 soldados americanos cayeron. En total, los aliados sufrieron aproximadamente 10.000 bajas, y los alemanes, una estimada entre 4.000 y 9.000. Los cadáveres que yacían dispersos no eran solo de soldados, sino de sueños incumplidos, amores perdidos y vidas truncadas. Las secuelas plantearon un desafío logístico y emocional monumental, el manejo de estos soldados caídos. El Departamento de Guerra de los Estados Unidos había establecido el servicio de registro de tumbas, incluso antes de la invasión. El personal asignado localizó e identificó los cuerpos, inicialmente enterrándolos cerca del lugar de recuperación, a menudo marcados con una simple cruz de madera. Más tarde, fueron trasladados a cementerios militares temporales como el de Saint Laurent-sur-Mer, que finalmente se convirtió en el cementerio americano de Normandía. En la crónica de la guerra, la importancia del día D es inigualable. Fue más que una batalla. Fue el violento temblor que señaló el comienzo del fin del reinado de terror de Hitler. El establecimiento exitoso de un frente occidental en Francia, por parte de los aliados, sentó las bases para el embate final en el corazón de la Alemania nazi, culminando con la retirada de Hitler a su búnker y la caída de Berlín menos de un año después. Ernie Pyle, un periodista que estuvo presente en la playa ese día, capturó este elemento humano con una simplicidad conmovedora. Los vivos sabían que habían visto lo peor. Y fue lo peor, pero valió la pena. Hoy, las playas de Normandía apenas muestran huellas de la devastación que una vez marcó sus arenas. En su lugar, susurran relatos de heroísmo y sacrificio, resonando con los ecos de un día que moldeó para siempre la narrativa de la historia humana. Susurros en las sombras, los héroes invisibles de la resistencia francesa. En los silenciosos pasillos de la historia rara vez se cuentan las historias de aquellos que operan bajo el manto de la oscuridad, sus identidades veladas, sus acciones hablando más que las palabras. Un capítulo así pertenece a la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial. Sus hazañas heroicas, antes y durante el día D, siguen siendo componentes cruciales, aunque a menudo pasados por alto, del gran tapiz de los desembarcos de Normandía. Incluso bajo el yugo sofocante de la ocupación nazi, el espíritu francés nunca realmente sucumbió. En un mundo escondido de secretos y subterfugios, fomentaron una red de desafío y compromiso con la liberación inquebrantable. La resistencia estaba compuesta por personas ordinarias que tomaban decisiones extraordinarias. agricultores, maestros, funcionarios y estudiantes que se atrevían a desafiar la monstruosa máquina del Tercer Reich. Jean Moulin, su líder icónico hasta su trágica captura en 1943, instó famosamente a sus compatriotas. Preparen sus rifles, ametralladoras y granadas y luchen. Las acciones de la resistencia francesa, estratégicas y simbólicas, fueron numerosas. En la antesala del día D, sus contribuciones de inteligencia fueron invaluables. Los miembros arriesgaban sus vidas para proporcionar a los aliados un flujo constante de información vital sobre las disposiciones alemanas, las fortificaciones costeras y las consideraciones logísticas. Transmitieron los intrincados detalles del laberíntico Muro del Atlántico, proporcionando a los aliados la perspicacia necesaria para encontrar las grietas en la formidable armadura de Alemania. A medida que se acercaba el día D, su actividad aumentó. Orquestaron operaciones de sabotaje generalizadas, paralizando las redes ferroviarias, interrumpiendo las líneas de comunicación e impidiendo el movimiento de los refuerzos alemanes. Más significativamente, su exitoso sabotaje de la vía férrea en Saint-Mer-Eglise a principios de junio de 1944, fue crucial para ralentizar la respuesta alemana a los desembarcos iniciales. Sin embargo, tal vez el acto más simbólico de la resistencia fueron los mensajes codificados de la BBC, que señalaban la inminente invasión. La inocua frase, hace calor en Suez, transmitida por las ondas de radio, tenía un mundo de significado para los combatientes de la resistencia, que esperaban la señal para intensificar sus esfuerzos de sabotaje. La población francesa también extraía esperanza de estos mensajes crípticos, una promesa de que la liberación estaba cerca. Incluso en el caos que siguió a los desembarcos, la resistencia continuó sus incansables esfuerzos. Guiando a los pilotos aliados, derribados a la seguridad, recopilando inteligencia vital y participando directamente en combate contra las fuerzas alemanas, su contribución siguió siendo invaluable. En palabras del general Dwight D. Eisenhower, en toda Francia, los franceses libres habían sido de un valor inestimable. Sin su gran ayuda, la liberación de Francia habría llevado mucho más tiempo y habría significado mayores pérdidas para nosotros. Una anécdota de coraje individual encapsula el espíritu de la resistencia. La historia de Robert Broussard, de 23 años. Armado solo con una bicicleta y un espíritu inextinguible, recorrió 70 millas a través de territorio ocupado para entregar la ubicación de un tanque alemán escondido a los aliados, arriesgándose a ser capturado en cada vuelta. Mareas de compasión. Las manos curativas del día D. En el tormentoso crisol del día D, entre el ensordecedor crescendo de disparos y las rugientes olas del canal de la mancha, había otro ejército. Un ejército no equipado con rifles y granadas, sino cargado con vendas, plasma y morfina. No llevaban ninguna insignia de rango, pero llevaban una cruz roja, un símbolo que trascendía el conflicto. Esta silenciosa sinfonía de coraje y compasión consistía en el personal médico y el personal del hospital de campo, los salvadores no reconocidos de las playas bañadas en sangre de Normandía. Cuando amaneció el día en el 6 de junio de 1944, las embarcaciones de desembarco descargaron sus cargas de hombres en el torbellino. Entre ellos, médicos como Charles Shea, un indio penobscot de Maine, que servía en la División de Infantería Nº 1, desafiaron la granizada de balas. Desarmados e imperturbables, se aventuraron en la línea de fuego, vendando heridas, administrando medicamentos y, lo más importante, ofreciendo un rayo de esperanza en medio de la desesperación. El rápido pensamiento y la improvisación de los médicos fueron fundamentales en muchas historias de supervivencia. Una de estas historias implica al reconocido médico de la centésima primera división aerotransportada, Robert Wright, quien, a pesar de estar herido él mismo, logró montar una estación de ayuda improvisada en una zanja. Con escasos suministros y bajo fuego constante, Wright trató a más de 200 hombres, ganándose una bien merecida medalla de honor. Mientras tanto, un poco retirados del frente, los hospitales de campo improvisados, a menudo simplemente carpas de lona, estaban llenos de actividad. Cirujanos y enfermeros sobrecargados de trabajo, como el teniente coronel Campbell M. Newman del XIII Hospital de Campo, realizaron innumerables operaciones, a menudo en condiciones castigadoras. A pesar de la constante amenaza de fuego de artillería y la implacable marea de bajas, siguieron adelante, encarnando el etos del teniente coronel Newman, tratar al mayor número posible de pacientes en el menor tiempo posible. El personal dedicado de los hospitales de campo trabajó a todas horas, improvisando técnicas y equipos. La introducción del nuevo paquete de plasma, un conjunto de plasma seco portátil, fue un salvavidas. Más ligero y fácil de usar que las transfusiones de sangre convencionales, permitió a los médicos reemplazar rápidamente la sangre perdida, mejorando dramáticamente las tasas de supervivencia. Sin embargo, las contribuciones de estos héroes se extendieron más allá de lo físico. Eran los proveedores de seguridad, sus palabras tranquilizadoras a menudo tan curativas como sus ministraciones médicas. Una anécdota conmovedora involucra al soldado Desmond Doss, un médico y objetor de conciencia, que permaneció con los heridos en el frente, negándose a buscar seguridad. Toda la noche administró ayuda, rezó con los soldados, y cuando fue posible, los llevó a un lugar seguro. Su incansable dedicación y valentía inquebrantable, encapsuladas en su simple frase, solo uno más, le valieron el respeto eterno de sus camaradas y la medalla de honor. El personal médico y del hospital de campo fueron sin duda los héroes no reconocidos del día D. Su coraje y dedicación, su capacidad para evitar la muerte en medio del torbellino de la guerra, sin duda inclinaron la balanza. El general Omar Bradley, el comandante del primer ejército de los Estados Unidos, reconoció esto afirmando, nuestros servicios médicos valían muchas divisiones. Ecos de valor, recuerdos de los veteranos y homenajes al día D. A medida que los años se convierten, en décadas desde el evento sísmico que fue el día D, los recuerdos permanecen vívidos en el corazón del número cada vez menor de veteranos que se embarcaron valientemente en esa peligrosa invasión. La importancia de recordar, compartir historias y rendir homenaje a sus camaradas caídos nunca ha disminuido. Y los monumentos conmemorativos en Normandía actúan como tributos solemnes y recordatorios tangibles de su valor y sacrificio. Para aquellos veteranos que pueden, el viaje de regreso a Normandía ha sido una especie de peregrinación, una oportunidad para ponerse una vez más en las playas donde la historia cambió irrevocablemente. Vienen no sólo para honrar a sus camaradas caídos, sino también para encontrar consuelo, dar sentido a sus recuerdos y conectarse con otros que comparten una historia similar. Uno de esos veteranos es Jim Radford, quien, siendo sólo un niño de 15 años, sirvió como ayudante de cocina en un barco durante la invasión. En el año 2019, 75 años después de la invasión, lanzó Las costas de Normandía, una balada conmovedoramente hermosa que relata sus experiencias. Sus palabras conmovedoras nos recuerdan el costo humano de la guerra y los sacrificios realizados por personas comunes empujadas a circunstancias extraordinarias. Otro veterano, David Teacher, un buscador de caminos británico aerotransportado, hizo su primer viaje de regreso a Normandía en 1984, 40 años después del Día D. Expresó la profunda emoción que sintió, afirmando, es como volver a un lugar donde has dejado algo de ti mismo. Más allá de las peregrinaciones personales, los aniversarios significativos se han marcado con grandes ceremonias en los diversos monumentos conmemorativos en toda Normandía. Estos monumentos, como el cementerio americano en Colléville-sur-Mer o el centro de la playa Juno, dedicado a las fuerzas canadienses, son lugares de contemplación y respeto silenciosos. El cementerio americano de Normandía realiza una ceremonia conmemorativa anual el 6 de junio, a menudo asistida por veteranos y dignatarios de todo el mundo. En el año 2014, en el 70 aniversario, el presidente Barack Obama habló en la ceremonia, sus palabras encapsulando la importancia del evento. Omaha, Normandía, esto fue la cabeza de playa de la democracia, cada vez que el mundo te hace cínico, detente y piensa en estos hombres. El centro de la playa Juno, en Courseille-sur-Mer, Francia, sirve tanto como un monumento conmemorativo como un centro educativo, dedicado a documentar y preservar el papel de las fuerzas canadienses durante la Segunda Guerra Mundial. El mayor Ross Richardson, quien desembarcó en la playa Juno en el día D, expresó la importancia de recordar, somos los afortunados y nunca debemos olvidar a nuestros camaradas que no regresaron a casa. El Museo del Puente Pegasus, cerca de Caen, rinde homenaje a la 6ª División Aerotransportada Británica, que ejecutó una audaz misión de planeador para capturar el puente en las primeras horas del día D. El puente original ahora es parte del museo, un recordatorio físico y severo de la audaz misión. Y así, hemos viajado a través del vasto lienzo del día D, desde la anticipación en la víspera del 6 de junio de 1944 hasta las batallas que se libraron en las arenas de Normandía. Hemos visto la estrategia y el caos, el coraje y el sacrificio, el impacto en los inocentes y el legado que perdura hoy. El día D no fue simplemente un evento, sino un tapiz tejido a partir de innumerables hilos de heroísmo y tragedia, resiliencia y redención. Las acciones de aquellos que lucharon, como el teniente Richard Winters de la compañía Easy, el valor de los médicos como Robert Wright y Kenneth Moore y la resistencia de los civiles como Martha Cohn, colectivamente moldearon nuestro mundo, cambiando el rumbo de la historia misma. En las sabias palabras del general Dwight D. Eisenhower, quien lideró la operación, los hombres libres del mundo están marchando juntos hacia la victoria. Tengo plena confianza en su coraje, devoción al deber y habilidad en la batalla. No aceptaremos nada menos que la victoria completa. Y la victoria llegó, pero fue una victoria teñida, con el conocimiento solemne de su costo. Gracias por unirte a nosotros en este viaje en el tiempo. Al despedirnos, partamos con un entendimiento más profundo, un respeto profundo y una promesa silenciosa de recordar. Mientras los ecos del día D resuenen a través de las edades, nos erigimos como custodios de su memoria, honrando a aquellos que hicieron el sacrificio supremo por la causa de la libertad.